Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. Santa Clara, seguidora de San Francisco desde los 19 años, Clara nació en Asís en el año 1193, consagró su vida a la pobreza y a la oración y se encargó de dirigir a las monjas de la segunda orden franciscana del convento de San Damián, que luego llevaría el nombre de las Clarizas, en su honor. Recibió al mismo Francisco en este convento, en el año 1225, cuando éste ya estaba muy enfermo y casi ciego. Murió en el año 1253 y fue canonizada dos años después. Es patrona de la televisión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Un reino nuevo de amor, la duda y la poca fe, hagamos ya realidad, un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día recordamos a Santa Clara Virgen, que es fundadora de las monjas de la segunda orden franciscana. Vamos a pedir por su intercesión también que esta congregación siga haciendo tantos servicios buenos a la Iglesia. Estén también con esa gracia y bendición del Señor que tengan muchas vocaciones, que sigan a esta santa con este carisma tan lindo que Dios ha regalado a la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro. Dios nuestro, que en tu misericordia inspiraste a Santa Clara el amor a la pobreza, otórganos por su intercesión, que siguiendo a Cristo con pobreza de espíritu, podamos llegar a contemplarte en el reino celestial. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 la mano. Salí cuando estaba oscuro y cargué el equipaje sobre mis espaldas, a la vista de ellos. A la mañana, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, ese pueblo rebelde, qué es lo que estás haciendo? Diles, así habla el Señor. Este oráculo se refiere al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en medio de ella. Diles también, yo soy un presagio para ustedes. Lo mismo que yo hice se hará con ellos. Serán deportados e irán al exilio. El príncipe que está en medio de ellos cargará el equipaje sobre sus espaldas durante la noche y saldrán por el boquete que abrirán en el muro para hacerlo salir. Y él se cubrirá el rostro para no ver el país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas del Señor. Recuerden las maravillas del Señor. Ellos tentaron e irritaron a Dios. No observaron los preceptos del Altísimo. Desertaron y fueron traidores como sus padres. Se desviaron como un arco fallido. Recuerden las maravillas del Señor. Lo afligieron con sus lugares de culto. Le provocaron celos con sus ídolos. Dios lo advirtió y se llenó de indignación y rechazó duramente a Israel. Recuerden las maravillas del Señor. Entregó su fortaleza al cautiverio, su arca gloriosa en manos del enemigo. Entregó su pueblo a la espada. Se enfureció contra su herencia. Recuerden las maravillas del Señor. El Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús. Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzaba la tarea. Le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso saber nada, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el Evangelio, ¿verdad? Del perdón, de cierta manera, que nos invita a nosotros a tener esta misma actitud. Fíjense con esta parábola tan hermosa, el Señor nos está llamando a que nosotros también vivamos de la misma manera. Es decir, que hagamos lo mismo. Pero aquí muestra también nuestra fragilidad. Primero nos muestra el modelo. Ante una situación, esa primera partecita nos narra y nos dice, aquí está la situación del hombre. La situación que presentamos ante un Dios tan grande, ante nuestra propia vida. Somos pecadores, tenemos nuestras deudas. Pero sin embargo, el Señor nos paga, o mejor dicho, nos cancela toda deuda ante situaciones que nosotros prácticamente imposible, imposible de pagarnos. Incluso con esto de que nos mandaría a la cárcel. Y esto, queridos hermanos, entonces nos presenta primero la situación nuestra, nuestra realidad de pecadores. Nos presenta en segundo momento la bondad, el amor, la riqueza de Dios para con nosotros, que nos perdona, que nos ama, que nos quiere, que se nos ofrece. Bueno, esta es la segunda partecita. El Dios misericordioso. El Dios... Pero después viene la tercera partecita, queridos hermanos, porque nos llama también a nosotros, a ser imitadores suyos. Y ahí nos dice este que fue perdonado. ¡Ay, esta doña perdona a Yeba! Le perdonó toda la deuda y lo dejó marchar. Sin embargo, nuestra actitud es de nuevo la de repetir, pero repetimos en una forma negativa, así como nos presenta a este que tenía deuda. Primero fue perdonado y ahora no es capaz de perdonar a ese hermano. Y se dan cuenta que se repite prácticamente, el lenguaje es el mismo. En cuanto que el rey le llama a este que le estaba debiendo el deudor, se arrodilla. Sin embargo, no sucede eso, queridos hermanos. Lo que está sucediendo es aquí lo contrario, ¿verdad? Porque él ahora sale y este hermano suyo, que es una morontanga, ¿verdad? Lo que le está debiendo en comparación de lo que él le debía al rey, ¿verdad? Sin embargo, le agarra y dice, y te describe luego con mayor fuerza y mayor maldad, digamos. Le agarra el cuello y yo puedo y ya voy a eso, bueno. Entonces, queridos hermanos, como sabemos, como es una parábola y un cuento, todo lo que es una deuda se está refiriendo principalmente a nuestras debilidades. Se están refiriendo a nuestras actitudes en nuestra comunidad, a nuestras actitudes en nuestra familia, a nuestras actitudes con nuestros hijos, en nuestro relacionamiento con las personas. Necesitamos verdaderamente perdonar de corazón. Necesitamos verdaderamente estar por encima, queridos hermanos, para entender lo que el Señor nos está proponiendo aquí, que es el perdón. No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y si nosotros, queridos hermanos, no pedí por nada allí cuando termine el Evangelio, y termino con esto mi reflexión, justamente nos dice, así si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, también ustedes terminarán de la misma manera. La violencia, la maldad, la falta de perdón, engendra mayores dificultades en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada petición respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que guarde siempre fidelidad a los mandamientos del Señor, y enseñe a enamorarse del bien, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten la caridad con los más alejados de la misericordia de Dios, y con los que son excluidos del desarrollo social, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que sepamos actuar correctamente, en relación a los intereses temporales, sin desviar de la enseñanza de Jesús, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones y oraciones, que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 En esta precia de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo. Y la certeza de dar Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte Te entrego el dolor de mis hermanos La fe, la esperanza y todo mi ser Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte Te entrego el dolor de mis hermanos La fe, la esperanza y todo mi ser Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Oración Padre de bondad Padre de bondad Acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia Y que con tu poder Conviertas en sacramento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra Porque al celebrar a los santos Que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo Reconocemos tu providencia admirable Que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera Para hacerlo participar ya desde ahora De la vida que gozará en el cielo Por Cristo nuestro Señor Por eso Todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar ¡Gracias! 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 Que es estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomo Pá Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Amén El cáliz de mi sangre 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 Alleluia El cáliz de mi sangre El cáliz de mi sangre